Hola amigos, soy Héctor, soy Ventures y hoy les voy a platicar sobre uno de los errores más cañones que he cometido pero pues creo que lo voy a seguir cometiendo wey, ni pedos hoy les voy a hablar como muy al chile, muy directo, muchos de ustedes ya me siguen desde hace mucho tiempo así que creo que nos podemos hablar las cosas derecho, ok? la neta llevo un ratote creando contenido, llevo ya casi 17 años haciendo contenido en redes y no me he cansado, y no me he cansado gracias a que a veces he tomado decisiones que son malas para mi negocio son malas para mi cartera, pero son buenas para mi alma, son malas para las vistas, pero son buenas para mi niño interior el algoritmo me ha castigado un buen de veces wey, está complicado y acepto toda la responsabilidad de esto sé que es mi culpa 100%, pero no me arrepiento de las cosas que he creado en ese camino el punto es este wey, tampoco te quiero echar mucho choro el peor es que estuve checando y analizando las estadísticas de este canal y resulta que la mayoría de ustedes les maman los podcasts porque yo antes estaba subiendo viajes, 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 retos, retos, retos y luego de repente podcast y ustedes dijeron bueno pues vamos a recibir los podcasts y el algoritmo dice, ahora este canal es de podcast entonces cuando yo subo algo de viajes o subo algo de emprendimiento, pues ya no les llega a ustedes y ya no les sale a ustedes y obviamente no tienen las mismas vistas, y yo quiero seguir hablando de esas otras cosas, entonces decidí abrir un nuevo canal, aquí ya solo van a vivir podcast wey, voy a estrenar dos nuevos podcasts la próxima semana, Villa Alegría claro que sigue y vamos a estar creando nuevas cosas inventando nuevas cosas en Villa Alegría, la isla ventorteana claro que sigue, pero en el otro canal que se llama Ventures Go, ahí voy a subir un reto wey voy a salir a la calle y mi reto es abrir un restaurante con un peso o sea, el primer día salgo a pedir dinero a la calle, el segundo día ya junté dinerito, entonces empiezo a comprar cosas y las vendo, y luego voy al Costco y compro unas galletitas y las vendo en la calle luego compro unos juguetes y los vendo en el mercado, y así me voy, eso es lo que vamos a hacer tal vez algunos de ustedes ya me han visto por ahí haciendo este reto, si nos hemos encontrado muchas gracias y me han apoyado y si no también gracias por encontrarme, esto va a estar en el canal Ventures Go, esto me ha sacado de mi zona de confort completamente wey, estoy muy emocionado porque he aprendido un chingo soy muy introvertido, soy muy penoso y esto me ha quitado un buen eso, o me ha hecho luchar contra eso y quitarme miedos, espero que quieras venir conmigo en esta pinche aventura, estoy más emocionado que nervioso, no me arrepiento de los contenidos que ya hice porque esos contenidos hacen que sea quien soy yo ahorita, he crecido mucho, he aprendido mucho, y sé que tú has crecido conmigo, has aprendido un chingo conmigo y esta nueva etapa vamos a crecer y aprender mucho más ahorita les voy a poner ahí a quienes van a ser los invitados del podcast que van a estar en este canal y pues nada, nos vemos la próxima semana que se estrenan a las dos cosas, estoy empezando de cero wey, así que vayan y suscríbanse porque pues no tengo nada ahí no tengo nada y quiero llegar lejos, quiero que lleguemos lejos juntos